Sí, bueno, buen día. El significado primordial es el recurso logístico recibido, es muy importante para el desarrollo normal y diario del personal de la Policía Rural. Y bueno, muy contento con el recibimiento de estos móviles, los cuales se van a poner en funcionamiento de inmediato para la prevención rural en Mercedes. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen para la patrulla rural, sobre todo sobre hechos que se van produciendo? Bueno, el desafío es diario, el compromiso que tenemos es en la recorrida y la prevención realizada en todo el ámbito de la jurisdicción rural y seguir trabajando con el tema contravencional y concientizar al vecino rural que la policía lo hacemos entre todos y que estamos a disposición de cualquier vecino rural, como siempre.